Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa. Señora Margarita Zavala, Presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Señor Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández. Señora María Luisa Ramos Segura, Presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal DIF. Señor Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes. Señora Presidenta Municipal de Salinas, Adriana Vega Calzada. Estimados colegas de Gabinete, Heriberto, Francisco, Salomón, José Luis. Distinguidos invitados, amigas y amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Es para mí un honor acompañar al Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en esta gira de trabajo por el querido Estado de San Luis Potosí, una entidad con una gran tradición histórica, rica por su cultura y sus recursos naturales. Agradezco las atenciones del señor Gobernador y de la Presidenta Municipal de Salinas, su apoyo en la organización de este evento. Por su posición geográfica privilegiada, San Luis Potosí es un punto obligado para comunicar eficientemente a los estados del Oriente, Centro y Norte de la República. Además, con la infraestructura que se está desarrollando durante el sexenio, la región constituye una plataforma de la mayor importancia para conectar a cuatro de los puertos más grandes del país, Tampico, Altamira, Manzanillo y Mazatlán. Desde San Luis Potosí, diversas industrias pueden hacer llegar sus productos a casi cualquier lugar del territorio mexicano. Por ello, contar con vías de comunicación eficientes es un requisito indispensable para aprovechar el potencial logístico del Estado e incrementar la competitividad. En el caso de productos agrícolas, contar con mejores caminos y carreteras significa que lleguen más frescos a su destino. Esto beneficia tanto a campesinos y agricultores como a los consumidores finales. En lo que toca al turismo, vías de comunicación eficientes contribuyen a que los visitantes disfruten más sus recorridos y al regresar a sus hogares, recomienden el paseo a familiares y amigos. Existen también otros beneficios sociales asociados a la ampliación de la infraestructura carretera. Con mejores rutas de acceso, se facilita llevar los servicios de salud y educación a más personas. Dar un mantenimiento adecuado a caminos y carreteras tiene la mayor importancia para garantizar la seguridad vial en estas vías de comunicación. Es vital que los usuarios sepan que, tanto de noche como de día, el camino o la carretera por la que circulan tiene las condiciones físicas necesarias para transitar con seguridad. Tener y mantener caminos y carreteras en buenas condiciones representa una ayuda invaluable para que las autoridades federales y locales, actuando de manera coordinada, logren cerrar el paso a la violencia. Con el paso del tiempo, la infraestructura pierde capacidad para satisfacer nuevas necesidades. En esos casos, un simple mantenimiento, que desde luego es siempre importante, ya no es suficiente, ni para las nuevas condiciones de tránsito, ni para garantizar la seguridad vial de los usuarios. Entonces, es necesario modernizar. Modernizar, como en el caso de la carretera de San Luis Potosí a Zacatecas, significa de facto construir un nuevo cuerpo, que es de hecho una nueva carretera. Y en el cuerpo existente, significa realizar obras complejas, como cambiar por completo la superficie rodante, con materiales nuevos y nuevas tecnologías, ampliar el ancho de corona y aumentar el número de carriles y los acotamientos, construir puentes y libramientos a fin de sortear obstáculos e instalar señalamientos adecuados, por mencionar algunos. La modernización de los 153 kilómetros de la carretera de San Luis Potosí a Zacatecas, que el señor presidente entrega hoy de manera formal, servirá para lograr una comunicación más eficiente y sobre todo, vialmente más segura. Con obras como esta, el gobierno federal apoya el desarrollo de la región, como lo ha venido haciendo a lo largo del sexenio. De 2007 a 2011, la inversión carretera presupuestaria y a través de concesionarios privados en el estado de San Luis Potosí, prácticamente se duplicó. Y 2012 no será la excepción. Vamos a continuar invirtiendo como nunca antes en la construcción de carreteras y caminos rurales que incrementen la competitividad y promuevan el desarrollo regional. Señor presidente, hace cinco años, bajo su liderazgo, iniciamos un proyecto de gobierno profundamente humano con el objetivo de transformar a México en un país más próspero y justo. Es así que puso en marcha una estrategia integral para combatir con decisión al crimen organizado. La estrategia ha dado resultados, pues se han reducido los espacios en los que la delincuencia podía actuar libremente. Los avances en comunicaciones y transportes son elementos que contribuyen a este objetivo compartido, pues permiten fortalecer el tejido social y brindar mejores oportunidades de desarrollo y progreso. Con esta visión hemos venido trabajando. Conforme a sus instrucciones, señor presidente, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, redoblaremos el paso para dotar a México de la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento de la economía y mantener la unidad de los mexicanos. Un México mejor comunicado será un México más próspero, con mejores oportunidades en el que nosotros y nuestros hijos podamos vivir mejor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.